El desmonte de acueducto y alcantarillado encendió las alarmas entre los habitantes de este municipio. La comunidad ha aceptado el llamado y ha venido aquí a hacer sendas, reuniones para mostrar nuestra inconformidad sobre la ciudad. Después de conocido el comunicado, algunos concejales expresaron su oposición como respaldo a la comunidad. Empezamos a hacer unos comunicados solicitando a operadores y soltándole al alcalde que no estábamos de acuerdo con el desmonte de los subsidios en nuestro municipio. El inconformismo no solo llega al desmonte de los subsidios. Esta comunidad del suroeste denuncia un alto costo de las tarifas de acueducto. Según la Liga de Usuarios, el metro cúbico de agua es uno de los más costosos del departamento, incluso más que en municipios como Medellín. Y también es muy alta la tarifa del metro cúbico de agua, que está en 1.466 pesos, lo que significa 400 pesos más alta que la tarifa que pagamos en Medellín. Vamos a estudiar la posibilidad de que el monto, el porcentaje de los subsidios continúe siendo el mismo para no afectar en nada la economía de los beneficios, de los usuarios de los servicios aquí en el municipio de Santa Bárbara. Y afirmó que se revisarán las tarifas con la empresa prestadora de servicio para solucionar el tema de los sobrecostos. En Santa Bárbara informó Iván Quiramalsate, Teleantioquia Noticias.